San Benito, un lugar donde la naturaleza y la comunidad florecen en armonía, un faro de prosperidad. Su cultura y paisajes nos dejan sin aliento y nos recuerdan la riqueza de nuestro municipio. San Benito, la joya del durazno. Hoy cumplimos 75 años de aniversario y celebramos un hito histórico en nuestras bodas de diamante. San Benito, capital del durazno. El gobierno autónomo municipal de San Benito, a través de su máxima autoridad ejecutiva, hace llegar la invitación a los actos programados por el mes aniversario de nuestro municipio. A la Dirección Distrital de Educación, OTVs, Juntas Vecinales, Subcentrales Campesinas, Organización de Mujeres, Asociación de Adultos Mayores, Comités de Agua Potable, Organización de Segantes, Asociación de Comerciantes, Transportistas, Juventudes, Asociación de Personas con Discapacidad y otras organizaciones vivas del municipio de San Benito. Programa especial, viernes 27 de octubre, hora 7 de la noche, desfile de teas. Sábado 28 de octubre, horas 8 de la mañana, Isa de la Bandera. Horas 9 de la mañana, desfile escolar, lugar, Plaza Principal Benito Moxos. Domingo 29 de octubre, hora 6 de la mañana, saludo al Magno Día con repique de campanas y toque de bocinas. Horas 8 de la mañana, solemne misate de humo. Horas 9 de la mañana, concentración, eiza de la bandera, lugar, Plaza Principal Benito Moxos. Horas 11 de la mañana, desfile cívico, institucional y parada militar. Festejemos juntos los 75 años de nuestro municipio, San Benito, capital de Endurazno.